Cosquín Rock Cosquín Rock nació hace 18 años al lado de un río que se llama Cosquín que quiere decir esperanza, piedra lavada. Ahí un día, un grupo de delirantes que lo integraba yo y otros delirantes más decidimos hacer un festival de rock. Nada de estrella de rock, solo de un trapo. El pueblo se nos puso en contra porque este anfiteatro tenía el nombre de Atahualpa Yupanqui. La Plaza Próspero Molina, el lugar histórico del folclore iba a recibir por primera vez al rock. Después de la primera edición quedó anclado como un festival muy importante. Es un festival de sangre latina, un festival donde han tocado artistas de toda Latinoamérica y su impulso es eso. El público que va a tener una experiencia de encontrarse con cultura rock, con comida típica argentina y con rockeros argentinos, pero también rockeros de Latinoamérica. Decidimos trasladarlo y una de las sedes va a ser Colombia el día 21 de octubre. Lo vamos a estar haciendo acá, en Bogotá. La idea es replicar algunas de las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica. Darle posibilidades a bandas colombianas de que se suban al festival y traer algunas bandas argentinas que también van a integrar el cartel. El festival tiene que ver con otras sensaciones que exceden lo musical. Tal vez viene un enólogo y habla sobre vinos. Tal vez viene un cocinero que hace comida típica argentina. Pero también viene un tipo que hizo las fachadas de los discos más importantes de la historia del rock argentino. O un periodista que va a hablar sobre los 50 años. Pero también van a estar los artistas. Los nuevos, los que todavía no conocen y esos artistas ya consagrados. Las pelotas, divididos, los piojos, que ahora ya Ciro se largó solista. Son bandas que metían 2.000, 3.000 personas y terminaron llenando estadios de fútbol. Crecieron simultáneamente. En estos 18 años hubo muchos artistas que crecieron muchísimo. Otros artistas que se extinguieron y otros artistas que mutaron hacia otras cosas. El festival los vio crecer a todos. Fuimos caminando todos juntos. Éramos jovencitos y no teníamos canas. Música 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 Música